Música Me he acostumbrado en un mar, por los ranchos y ciudades Yo no puedo ser niña de El tío me dice mucho, mucho de mis amistades Voy a empezar a contar Un millón de años no fue, pero no aquel de la historia Voy delante de la forma Música Pero no va a ir abajo, me viene pa' Juliacán Para mi suerte le va Cuando yo era muy pequeño, ya me buscaba el dinero Siempre no soy de buscar Porque si yo no me lo hago Me costaba mi trabajo Pero me enseñe a ganar El gobierno ya enterado, el solo radio ha paseado Con colectivo que ha sido Pero nada lo comprobado Y yo no he caído en el helado Cuando yo empecé la ha sido Música Música Me me jingo a Coyacán De Coriacán al rostro Y yo no me la he caído en el helado Y yo no he caído en el helado Todos estamos reunidos y vivimos emoción La mujer es sin abanjo La música de acordeón Adela mi corazón